Al revisar tus fotos ves que fallan en algo pero no sabes en qué. En este vídeo te voy a enseñar 7 errores comunes en fotografía que te hacen parecer un principiante. Errores que yo también he cometido. Intro y empezamos. Te animo a que cuando acabes de ver este vídeo revises tus fotos y detectes posibles errores. Te ayudará a mejorar y a no repetir los mismos fallos. Por cierto vas a ver fotos que hice hace bastantes años y otras no tan antiguas pero todas realmente malas. Espero que este ejercicio de autocrítica te sirva a ti también. Vamos con el primer error. Cortar al sujeto principal. Pero antes os quiero recordar el error más grave de muchas fotos. Lo hemos repetido varias veces en el canal porque es muy importante tenerlo presente. ¿Cuál será el elemento principal de tu fotografía? Y es la falta de un elemento protagonista. El sujeto principal. Ahora que ya lo tenemos claro sigamos con el primer error. Cortar el elemento principal hace dudar al espectador sobre dónde mirar. Veamos esta foto que hice hace 9 años. La cascada cruza toda la fotografía pero queda cortada en la parte derecha. Parece que falte algo. Además al colocar tan al extremo el sujeto principal deja una zona de rocas sin ningún interés ocupando gran parte de la escena. Fijaos en esta foto de otra cascada en Islandia. En este caso el sujeto principal no está cortado por el encuadre pero sí está cortado por los elementos que lo rodean. Estos elementos hacen perder protagonismo a la cascada. La masa de rocas de la derecha combinada con la diagonal que dirige la mirada hacia afuera de la foto dejan al protagonista en un segundo plano. Ten en cuenta que aunque te encuentres en un lugar espectacular no quiere decir que cualquier foto de ese lugar también sea espectacular. Veamos este ejemplo y la solución. En la foto no tenemos al elemento principal cortado, la montaña. Pero si os fijáis la casa de la derecha sí está cortada. La fotografía da una sensación de incompleta. Algo falla. Solo con girar un poco la cámara y hacer la foto de nuevo la sensación es completamente diferente. La mirada ya no se pierde y sigue el camino de casas hasta la montaña. ¿Qué os parece? En esta foto no solo tenemos al elemento principal cortado, el árbol. También quedan cortados los árboles de la parte derecha e izquierda. Los elementos no tienen espacio. Parece que todo esté apretado. Ahora fijaos en la foto realizada dando cinco pasos atrás. De nuevo la sensación es otra. Todo parece estar en el lugar adecuado. Hay un orden agradable a la vista. Y esto me lleva al segundo error. El desorden de los elementos. Una vez localizas al sujeto principal de tu foto debes intentar aislarlo del resto de elementos para que resalte más. Cuando no lo haces pasa lo que verás a continuación. Fijaos en esta foto. Hay tantos elementos desordenados que el espectador no sabe dónde mirar. Además hay un claro desequilibrio entre la zona izquierda y la derecha. Y para rematar las ramas del primer plano están cortadas. Esta foto es un ejemplo de que un lugar espectacular no garantiza una foto espectacular. Seguimos en el mismo lago en Finlandia. Ahora hay tres elementos claros en la composición. Las dos barcas y la maleza del medio. Pero ¿dónde hay que mirar? La mirada se pierde al no detectar un elemento que destaque del resto. Las dos barcas quedan demasiado en el extremo de la foto y el primer plano tampoco aporta nada. Los elementos no están ordenados para llamar la atención. Se estorban entre ellos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Mira esta foto de la casita amarilla. ¿Te transmite una sensación diferente a las anteriores? ¿Crees que los elementos están ordenados correctamente? Espero vuestros comentarios y opiniones. Ahora nos vamos al lago de Carezza en Italia. Un lugar impresionante pero la foto no acaba de transmitir lo que queremos. Fijaos cómo molestan a la vista los árboles de los lados de la composición. Además no consigue la simetría que este tipo de fotos necesita. Hay un desorden de elementos. Pero en cambio esta foto es todo lo contrario. La simetría es perfecta. No hay elementos fuera de lugar. La mirada al espectador agradece el orden. Antes de seguir con el siguiente error veamos esta foto. Tal vez a simple vista no se aprecia nada relevante pero si te fijas en la parte inferior izquierda esa zona rompe el orden de la fotografía. El brillo del agua atrae la mirada. No es una mala foto pero se podía hacer mejor. Más adelante os enseñaré otra foto del mismo lugar pero totalmente diferente. Vosotros decidís cuál os gusta más. Vamos con el tercer error. Demasiado primer plano. Desde hace años hay la tendencia de colocar un elemento en el primer plano que marca al sujeto principal. A veces este tipo de composiciones funcionan muy bien. Otras veces no. Esta foto del castillo de Elian Donan en Escocia es un claro ejemplo. El primer plano no aporta nada. En realidad estropea completamente la foto. Al tener el primer plano tanta textura llama la atención en lugar de aislar al sujeto principal. Otro ejemplo de demasiado primer plano y sobre todo sin sentido. La foto no funciona mires por donde la mires. El espectador no entiende por qué hay un elemento enfrente del paisaje. Pasamos a Islandia. En esta foto las texturas son interesantes pero no lo suficiente para salvar el resto de la composición. La mirada del espectador va de abajo arriba hasta encontrarse con elementos que distraen como la masa de rocas o las dos montañas separadas. No queda nada claro dónde está el sujeto principal. Seguimos en Islandia. En esta foto de la cascada de Dety Falls parece que el protagonista sea más la mancha de la piedra del primer plano que la propia cascada. La roca adquiere demasiada importancia cuando no debería tenerla. Fijaos en la diferencia de hacer la foto cortando un poco el primer plano. La percepción del observador es diferente y ahora incluso la forma de la roca apunta al elemento principal. Y solo hemos hecho un ligero cambio en la composición. Otro ejemplo más. En esta fotografía el sujeto principal es la cascada y la persona que da escala a la escena. Entonces, ¿por qué hay tanto primer plano? ¿En qué nos ayuda la composición? Todo ese terreno de piedras distrae la atención de lo importante. Molesta. Fijaos ahora si eliminamos el primer plano y nos centramos en lo importante. ¿Notáis cómo visualmente es más agradable de ver? Espero vuestros comentarios. A veces es cuestión únicamente de sensaciones. Tal vez estáis acostumbrados a ver buenas fotos en este canal. Pero como ya he comentado, de los errores propios se aprende y mucho. Así que vamos a seguir viendo malas fotos. Vamos con el cuarto error. Salirse de la foto. Si queremos que el espectador vea nuestra fotografía y le dedique un tiempo, ¿por qué intentamos sacarlo fuera de la escena? Ahora entenderás a qué me refiero. Aquí tenemos un ejemplo. La línea visual formada por la valla dirige la mirada fuera de la fotografía y nos aleja de la parte importante, la zona de la montaña y el reflejo en el agua. Además, el primer plano tiene el error que hemos comentado antes. Veamos otra. En este caso, la roca del primer plano nos dirige a una parte de la fotografía, la menos interesante. El observador se pierde al no saber dónde mirar. Estos errores en las fotografías hacen perder la posibilidad de mostrar el lugar como lo vivimos cuando estábamos allí y, por supuesto, la opción de contar una historia. Fijaos en esta foto que hice en Escocia hace más de 10 años. De nuevo, el río nos guía hacia ningún lado, en lugar de llevarnos hacia las montañas del fondo. Hay una desconexión entre la línea visual y los elementos principales. Una foto más. Aquí vemos una escena con mucho potencial desperdiciado. La casita y la montaña son espectaculares, pero después nos encontramos el río y el camino que nos alejan de esa zona y parten la composición. Es muy importante centrarse en el protagonista de la foto y no querer captarlo todo. Vamos a hacer otro ejercicio práctico. Veamos esta captura, la cascada de Svartifoss en Islandia. La sensación al ver la foto es completamente diferente, ¿no crees? Seguramente después de ver las otras fotos, ésta te genera como una especie de tranquilidad visual. Ahora mira esta otra foto. ¿No te produce la misma sensación o incluso más que la anterior? Espero vuestros comentarios y opiniones. Tengo muchas ganas de leeros. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal y dale a la campanita, así no te perderás ningún vídeo ni tampoco los regalos que solemos hacer. Vamos con el quinto error. Espacio negativo mal utilizado. El espacio negativo sirve para aislar al protagonista de la composición. Es una parte de la foto carente de interés, pero necesaria. Fijaos en esta foto de un acantilado en Escocia. El sujeto principal parece encajado dentro de la escena. No tiene espacio para respirar. Pasamos a otro ejemplo aún peor. El espacio negativo ocupa un lugar demasiado importante en la composición. El sujeto principal queda a un lado restando protagonismo. Además, hay un primer plano que ya sabéis que en este caso no funciona. Veamos esta otra foto de un acantilado en las Islas Feroe. ¿A que de nuevo la sensación es distinta? Hay un equilibrio entre el espacio negativo y el elemento principal. Volvemos a Islandia. La arena negra del primer plano actúa también como espacio negativo, pero al ser tan oscura, desvía la atención del protagonista, la montaña. En cambio, en esta foto realizada unos metros más a la izquierda, la escena cobra sentido. El primer plano juega un papel en la composición y ya no es espacio negativo. Aporta valor. Vamos con el ejemplo más drástico. En esta foto casi todo es espacio negativo. No hay sujeto principal. Los únicos elementos quedan demasiado lejos para llamar la atención del espectador. Es más una foto abstracta que de paisaje. Y ahora fijaos en esta fotografía. ¿Cómo cambia todo? También hay mucho espacio negativo, pero tiene un sentido. Hay una intención. El observador tiene claro dónde mirar. Sexto error en fotografía. No recortar. A veces nos cuesta mucho, pero recortar una foto puede transformarla completamente. Además, podemos recomponer a través del recorte. Esta foto de los dormitas es un ejemplo. Como ahora ya sabéis, el primer plano no tiene interés y no aporta nada. ¿Por qué dejar la fotografía así si la podemos mejorar con un recorte? Fijaos en la diferencia. Ahora todos los elementos tienen interés. La foto está más equilibrada. Pasamos a esta foto de The Dark Hatches en Irlanda del Norte. El camino y los árboles guían la mirada del espectador. La zona del cielo de la izquierda distrae por el fuerte contraste. Recortamos esa zona y lo igualamos con la parte derecha para centrar el interés en el camino. ¿Veis la diferencia? Un ejemplo más. Una postal casi perfecta si no fuera por los árboles cortados del primer plano. Podemos recortar para encajar el camino en la diagonal inferior izquierda y dar una línea visual hacia el sujeto principal. El cambio es notable. Pasamos al séptimo error en fotografía. No utilizar la regla de menos es más. Tendemos a querer capturarlo todo en una fotografía cuando en realidad la fuerza de una composición reside en atraer la mirada del espectador a un punto en concreto. Como por ejemplo esta foto de los dolomitas. Sin duda lo más interesante es la formación montañosa del fondo, pero pierde importancia con los otros elementos. Si nos hubiéramos centrado solo en esa zona, la foto sería muy diferente. Veamos este intento de foto minimalista que hice hace 8 años. Hay demasiados elementos desperdigados por la escena. No queda claro dónde hay que mirar o cuál era la intención del fotógrafo. Ahora fijaos en esta foto más reciente. Hay un equilibrio a que os sugiere algo diferente. Vamos con otra foto. A simple vista podemos apreciar que no solamente tiene un error. En primer lugar tiene un primer plano sin ningún interés. Las hojas no aportan nada a la composición. El segundo error es no recortar la imagen. Fijaos cómo quedaría si la recortamos buscando el menos es más. Con el recorte la composición es simétrica y mucho más agradable para la mirada del espectador. Ahora te recomiendo que revises tus fotos y detectes errores. Te va a ayudar muchísimo. ¿Qué errores comentes habitualmente de los 7 que os he enseñado? Espero vuestros comentarios. Y si aún quieres aprender más entonces mira este vídeo de fotografía minimalista. Cuídate, nos vemos.